¡Suscríbete! ¿Por qué, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo a ti? ¿Te dijeron algo? Elías, pues dinos algo. Porque si te molestaron, nosotros podemos ir a hablar al colegio. No, no se me ha pasado nada. ¿En serio? Ya, pues hijo. Dinos algo que nos estás poniendo nervioso. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que yo... Yo también. ¿Yo también qué? Hable, pues, mi amor. Ya, pues, Lía. Yo también. Yo soy gay. Es un tío muy raro. Ni siquiera le gusta el fútbol. Tienes que hacer un poco de esfuerzo por integrarte. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Sabe cuando alguien quiere aparentar lo que no es? Miguel Baez a querer de chulito. Y es un pringado. Venga, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me ha quitado el sitio? Pues siéntate ahí donde está Andrés. No molestes más. A mí me cuesta mucho trabajito. Estudie en un sitio en condiciones. ¿A ti te gusta la electrónica? Bueno. ¡Chulo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, va rápido!